Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les traigo el calendario de la jornada 15 de la segunda etapa de la Liga Pro 2022. Antes de comenzar, si eres nuevo visitando el canal, te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal. Y lo más importante, que actives la campanita de notificaciones, ya casi no te perderás en ningún video que se suba al canal. Y bien, ahora sí, empecemos. Y bien, antes de dar a conocer los compromisos que se vendrán este fin de semana por la jornada 15 de la Liga Pro, revisemos cómo finalizó la tabla de posición culminada la jornada 14 de la Liga Pro 2022. En la primera posición tenemos a Sociedad Deportiva Aucas con 30 puntos. En la segunda posición tenemos a Universidad Católica con 27 puntos. En la tercera posición tenemos a Independiente del Valle con 26 puntos. En la cuarta posición tenemos a Liga Deportiva Universitaria de Quito con 23 puntos. En la quinta posición tenemos al Club Sport ML con 22 puntos. En la sexta posición tenemos a Técnico Universitario con 22 puntos. En la séptima posición tenemos a Barcelona Sporting Club con 20 puntos. En la octava posición tenemos a Deportivo Cuenca con 19 puntos. En la novena posición tenemos a Orense con 17 puntos. En la décima posición tenemos a Cumbaya con 17 puntos. Mientras que con 16 puntos tenemos a dos clubes Guayaquil City y a Delfín. En tanto que con 14 puntos tenemos a Gualaseo. Mientras que con 12 puntos tenemos a Mukshuruna para dejar en las dos últimas posiciones a Macara con 11 puntos. Y a 9 de octubre con apenas 10 puntos. Y bien ahora si revisemos la tabla acumulada de la Liga Pro 2022. En la primera posición tenemos a Universidad Católica con 56 puntos. En la segunda posición tenemos a Sociedad Deportiva Aucas con 56 puntos. En la tercera posición tenemos a Independiente del Valle con 53 puntos. En la cuarta posición tenemos a Liga Deportiva Universitaria de Quito con 52 puntos. En la quinta posición tenemos a Barcelona con 50 puntos. En la sexta posición tenemos al Club Spur ML con 45 puntos. En la séptima posición tenemos a Deportivo Cuenca con 40 puntos. Y en la octava posición tenemos a Delfín con 38 puntos. Mientras que los dos clubes ya descendieron a la Serie B para la próxima temporada tenemos a Macara con 24 puntos. Y a 9 de octubre con apenas 19 puntos. Y bien ahora si revisemos el calendario de la jornada 15 de la segunda etapa de la Liga Pro 2022. El primer compromiso que habrá esta jornada tendremos el partido entre Deportivo Cuenca versus Mukshuruna. Deportivo Cuenca viene de caer en condición de visita anti-orense por 1 a 0. Mientras que Mukshuruna viene de caer en condición de local anti-independiente del Valle por 1 a 0. Este compromiso se llevará a cabo el día viernes 21 de octubre en el estadio Alejandro Serrano Aguilar a partir de las 19 horas. En el segundo compromiso tendremos el partido entre Macara versus Liga Deportiva Universitaria de Quito. Macara viene de caer en el Clásico Ambateño ante Técnico Universitario por 3 a 1. Mientras que Liga Deportiva Universitaria de Quito viene de conseguir 3 puntos importantes en condición de local. Al vencer por 2 a 0 a Guayaquil City. Este compromiso se llevará a cabo el día sábado 22 de octubre en el estadio Bellavista de Ambata a partir de las 13 horas. En el tercer compromiso de esta jornada tendremos el partido entre Emelec versus Técnico Universitario. Emelec viene de caer en condición de visita por 2 a 0 ante Universidad Católica. Mientras que Técnico Universitario viene de ganar el Clásico Ambateño por 3 a 1 ante Macara. Este compromiso se llevará a cabo el día sábado 22 de octubre y arrancará a partir de las 15 horas con 30. En el cuarto compromiso de esta jornada 15 de la segunda etapa de la Liga Pro 2022 tendremos el partido entre Cumbaya versus Barcelona. Cumbaya viene de conseguir 3 puntos importantes en condición de visita al vencer a 9 de octubre por 1 a 0. Mientras que Barcelona viene de caer en condición de local ante Sociedad Deportiva Aucas por 2 a 0. Este compromiso se llevará a cabo el día sábado 22 de octubre en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 18 horas. En el quinto compromiso tendremos el partido entre Independiente del Valle versus 9 de octubre. Independiente del Valle viene de conseguir 3 puntos importantes en condición de visita al vencer a Muxuruna por 1 a 0. Mientras que el 9 de octubre ya ha descendido a la Serie B y viene de caer en condición de local por 0 a 1 ante Cumbaya. Este compromiso se llevará a cabo el día domingo 23 de octubre en el Estadio Banco Guayaquil a partir de las 15 horas con 30. En el sexto compromiso tendremos el partido entre Sociedad Deportiva Aucas versus Gualaseo. Sociedad Deportiva Aucas viene de conseguir 3 puntos en condición de visita al vencer a Barcelona por 2 a 0. Mientras que Gualaseo viene de conseguir 3 puntos en condición de local al vencer por 2 a 1 a Delfín. Este compromiso se llevará a cabo el día domingo 23 de octubre en el Estadio Gonzalo Pozo Rispalda a partir de las 18 horas. En el séptimo compromiso tendremos el partido entre Guayaquil City versus Orense. Guayaquil City viene de caer en condición de visita ante Liga de Quito por 2 a 0. Mientras que Orense viene de conseguir 3 puntos en condición de local al vencer al Deportivo Cuenca por 1 a 0. Este compromiso se llevará a cabo el día domingo 23 de octubre en el Estadio Cristian Benito a partir de las 18 horas. Y el último compromiso que cierra la jornada 15 de la segunda etapa de la Liga Pro 2022. Tendremos el partido entre Delfín versus Universidad Católica. Delfín viene de caer en condición de visitante Gualaseo por 2 a 1. Mientras que Universidad Católica viene de conseguir 3 puntos en condición de local al vencer por 2 a 0 al Club Sport MLE. Este compromiso se llevará a cabo el día domingo 23 de octubre en el Estadio Hokkaid de Manta a partir de las 18 horas. Y bien amigos, este ha sido el calendario de la jornada 15 de la segunda etapa de la Liga Pro 2022. Antes de finalizar con el video me gustaría que comente cuál crees que será el compromiso más atractivo de esta jornada 15 de la segunda etapa de la Liga Pro 2022. Te estaré leyendo en los comentarios. Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y lo más importante es que actives la campanita de notificaciones ya que así no te perderás en ningún video que se suba al canal. Y bien, conmigo estarás hasta una próxima ocasión. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!